Ya, muy buenas tardes. Entonces ya saben que nuestra clase de hoy es la novela. Cuando nosotros hablamos de un género narrativo, estamos hablando de esas especies que los escritores han escrito, pero en forma de prosa, contándonos acerca de la vida real, contándonos cosas imaginarias, fantasías. Entonces una de esas especies literarias es la novela. Vamos a ver en qué consiste esa novela, qué características presenta. Y se nos presenta esto, dice Don Quijote de la Mancha y dice Crimen y Castigo. Es más, dice Don Quijote de la Mancha, el autor Miguel de Cervantes Saavedra, y de Crimen y Castigo, Fedor Dottobieski. ¿Ustedes han escuchado alguna vez, alguna vez ustedes han escuchado acerca de estos, de estos, estas narrativas? ¿La han escuchado alguna vez? Yo sí, pero nunca lo leí. De repente sí. ¿Y qué cosa será? ¿Será una leyenda? ¿Será un cuento? ¿Será una fábula? ¿Será un ensayo? ¿Qué será? Entonces, hoy es lo que vamos a ver nosotros para saber diferenciar, identificar las características de la novela. Entender el contexto de cada una de ellas, ¿no? Y mirar, pues, la variedad de novelas que hay. Entonces, vamos a empezar y para ello vamos a dar, como siempre, el concepto, ¿no? Nuestro propósito va a ser crear, identificar las características de una novela. Tenemos que identificarla para poderla crear. Tenemos que entenderla para poder crear. Bien, ¿qué es una novela? Es un tipo de narración que cuenta con hechos imaginarios, pero con una voluntad estética, una voluntad poética. Esa es la diferencia. Sus relatos son ficticios. Ojo, te está diciendo estética o poética. Si tú recuerdas, en tu otra clase, los mitos también eran narraciones, pero con seres fantásticos. ¿Cierto? Bien. ¿Y de qué iba, de qué, de qué generalmente trataba? Trataba, pues, ¿no? De la creación del mundo, de la creación del hombre, ¿no? Entonces, es otro tipo de narración. Bien, la novela no tiene una finalidad práctica, sino que busca el que el lector experimente un placer, ¿no? Un placer estético. Así, nada más. Que experimente un placer al leerlo, al mirarlo o al escucharlo. Antes habían audionovelas, solo las escuchaba, ahora las vemos, ¿cierto? Bien. Entonces, hasta ahí tengo lo que es la narración. Ahora, el término novela viene del italiano novel, que significa noticia, historia o un cuento breve. Pero se refiere este término a la obra de literatura de ficción en prosa, que puede tener elementos históricos relacionados con una acción imaginaria. Es decir, la novela es un texto escrito en prosa, que puede combinar los hechos, los acontecimientos en la historia real, con elementos imaginarios y de fantasía. Puede combinar. Esa es la diferencia. En cambio, el mito trata así, exclusivamente de lo fantástico, ¿no? Vamos a ver cómo se estructura una novela. Vamos a ver cuáles son las partes de esa novela. La estructura tradicional de una novela es la introducción. En la introducción es la presentación de los personajes, ¿no? En el marco narrativo y el problema. En el nudo ya vienes desarrollando la intriga, ¿no? El problema que se aborda en el texto. Ya tú vienes desarrollando. En el desenlace viene todo lo que es la resolución. Ya se solucionó todo el problema. Entonces, se terminó ahí, con el desenlace, ¿no? ¿Dónde van los conflictos, la intriga? En el nudo. ¿De acuerdo? Eso es cuando tú estructuras tu novela, tienes que saber cómo en esas tres partes las vas tú estructurando, ¿no? Siguiendo los lineamientos. Bien. ¿Qué elementos cuenta una novela? Entonces, los elementos son varias personas. Los personajes, ¿no? O los protagonistas. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué más tienes? Tienes la trama, que es la historia o el problema, ¿no? Sin resolver. Son los elementos, ¿ah? Luego tienes el ambiente, que es el lugar donde va a ocurrir, donde se va a llevar a cabo el desarrollo de toda esa narración. Y, finalmente, tienes el tiempo. Tienes el tiempo o la época. Entonces, no te olvides. Los elementos son los personajes o los protagonistas. Tienes la trama, que es la historia o el problema, ¿no? Sin resolver. Tienes el ambiente, ¿no? O lugar donde ocurre. Tienes el tiempo o la época, ¿no? ¿En qué época ocurrió esa novela? Uy, ocurrió en la Edad Media. Ah, no, ocurrió en la Edad Moderna, ¿no? Se ubica, o en un tiempo. En el tiempo incaico. Entonces, va ubicándote, tanto en el tiempo como en la época. ¿De acuerdo? Bien. Características de una novela. Entonces, hemos indicado que es verosimilitud. Porque crea una historia ficticia o que parezca verdadera. Por eso se le dice que tiene esa característica. ¿De acuerdo? Bien. Una variedad de textos. La novela es narrada y puede incluirse descripciones, diálogos, ¿no? Documentos históricos, entre otros. Esa es la variedad de textos. También se caracteriza por extensión y complejidad. Es externo y es más riguroso que un cuento. Historia. Hay una central de la cual van a depender otras historias, ¿no? Bien. El narrador. La historia puede ser centrado por un solo narrador o varios narradores con varias perspectivas. Esa es la historia. Así puede generarse, darse, ¿no? Y los personajes. Ya sabemos que los personajes es muy importante, sus sentimientos y acciones, ¿no? Que construyen esas historias. Muy importante. Sus sentimientos, ¿ah? Y sus acciones. Bien. Vamos a ver los tipos de novela. Porque hay una variedad de novelas. Entonces tenemos las caballerescas. ¿Cuándo se entra en su relato en la vida de un caballero? Por ejemplo, tenemos ahí una novela, Amadi de Gauda. Pero también tenemos la novela de Don Quijote de la Mancha. También es una novela caballeresca. ¿De dónde? De la época, de la edad, perdón, de la edad media, ¿no? Todas las caballerescas son a partir de esa edad. Si nos ubicamos, lógicamente, con la historia. En las novelas históricas van a relatar historias certeras, como el viajero. En las románticas describen historias de amor, ¿no? Como la novia rebelde. Estamos dando ejemplos. Policial. Narran hechos de casos delictivos, como los crímenes de la calle Morgue. Es una novela policial. Novelas sociales van a describir a los grupos sociales o los grupos colectivos. Y ahí tienes La ciudad y los perros, que esa es una novela de Mario Vargas Llosa. En las costumbristas van a narrar descripciones costumbres, como el río y la fuente de Ogola. Entonces, hasta ahí tienes esos tipos de novelas. Las fantásticas. Las novelas fantásticas tienen temas de fantasía. Como le dije, en El País de las Maravillas, las novelas de terror van a narrar historias que van a generar miedo, que van a generar temor, ¿no? Como eso y El Resplandor. Y hay muchas más, ¿no? Satíricas son las que van a... Su elemento que van a usar en todo el desarrollo de la novela es la sátira. Y la sátira fue empleada en la literatura. La literatura se usó para emplear esta sátira. Entonces, tenemos Los viajes de Gulliver, por ejemplo. Y novelas psicológicas. Aquellas que se van a entrar a las reflexiones, pero de sentimientos. Van a entrar a taller en el mundo interior de los personajes. Y una de esas novelas bien famosas es Crimen y Castigo, de Fidoro Todieski. En esa novela, por ejemplo, como dice su título, Crimen y Castigo, un joven estudiante, les voy a contar algo pequeñito. Pero ese joven estudiante pasaba por una situación económica muy, pero muy paupérrima. Entonces, se entera de una anciana que prestaba dinero. Pero esa anciana te prestaba el dinero y si tú no le pagabas, te cobraba también los intereses y te daba de quitar de todo lo que tenía. Y muchos estudiantes, yo le estaba estudiando. Y muchos estudiantes, y él entra a una taberna así y escucha que unos estudiantes querían matarla también a esta anciana, por lo que les cobraba muy alto los intereses. Y tenía dinero, ¿no? Pero eso se dedicaba a ella. Entonces, su situación se iba cada vez poniéndolo en dificultades. La situación de sus padres, la situación que pasaba la hermana, que no fue una justificación. Pero luego escuchó en la misma taberna que la anciana iba a estar al día siguiente sola. Y se va a la casa de la anciana y la mata con dos fachazos por el dinero, ¿no? Y luego, pues, ese robo que hace, lo esconde y él hace su vida. Trata de hacer su vida, pero no podía vivir tranquilo porque se desmayaba, tenía pesadillas y una situación, pues, emocional, bien deprimente. Entonces, ahí tú ves en esa novela que no solamente te narra el clima, sino también te va narrando el castigo. Claro que el final es que él lo condenan a ocho años de prisión, ¿no? Y lo mandan a Siberia, pero él estando en la prisión, cumpliendo sus años, su conciencia no lo dejaba tranquilo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pesó más? No los años de prisión que estaba en la cárcel, sino su conciencia. Que cada día lo iba amilanando, ¿no? Lo iba aminalando por lo que se acordaba del crimen y no podía sacarse eso de la cabeza. Entonces, por eso es una novela psicológica. Ahí te cuenta que se desmaya, que no puede vivir, que no puede dormir, que emocionalmente se está acabando. Todo eso te cuenta esa... ¿Lo vienes enviado ahora? ¿Sí? ¿Sí, dime? ¿Diego? Ya. Entonces, continuemos. Entonces, estábamos en las novelas psicológicas. Y también, en pura edad media, también existen las novelas picarescas. Donde caracterizan a un personaje pícaro que emplea todos sus dotes de mentira para poder sobrevivir. Y es muy bonito el lazarío de Tormes, ¿no? Que su autor también es anónimo. Entonces, hasta ahí nosotros hemos visto las clases de novelas que hay y las novelas que nos interesan, de acuerdo a nuestra área, que son las novelas literarias. ¿No? Que se va a diferenciar de un mito, porque el mito se va a dedicar solamente, su eje central va a ser el origen del universo, el origen del hombre, ¿no? El origen de las cosas, el mito, a ello va. Las leyendas, ya las hemos visto, las leyendas van a tener también un origen fantástico, pero de una cultura determinada, ¿no? Esas son las leyendas. Las fábulas, Sofía Villafuerte, las fábulas van a tener una moraleja. Se va a transmitir una enseñanza. Los cuentos también van a ser breves relatos, ¿no? Los cuentos con temas imaginarios. Entonces tú ya has visto todas esas especies literarias con características propias. Ahora te estoy mostrando la novela y las clases de novelas que hay, ¿de acuerdo? Y la clase de novela que nosotros lo vamos a desarrollar acá en el área de literatura. Bien, entonces, nuestras características de nuestras novelas han estado bien puestas. Nos ha dicho que es una narración, ¿sí? Pero que tiene sus secuencias, sus personajes también. Bien, entonces ahora vamos a ver cuánto ustedes han tomado, han captado atención de lo que hemos presentado en nuestras, en nuestra clase de hoy. A ver, Diego Yesquén. Diego Yesquén. ¿Qué es la novela? A ver, por favor, levanta su cara porque quiero ver su cara. ¿Qué es la novela? Yaela, encienda su cámara. Yo, Carrero, encienda su cámara. Carrero. Kevin Canales, encienda su cámara. Por favor. Ustedes ya saben, se les ha pasado un comunicado que si ustedes no encienden la cámara, serán sacados de la clase. Salvo que tengan problemas de la cámara, su mamá se comunica con nosotros, ¿ya? Kevin Canales, encienda su cámara. Saben que tienen que encender sus cámaras, chicos. Bien. A ver, ¿qué es la novela? La novela es una obra literaria en la que se narra una acción fingida en toda parte. A ver, es una... Es una obra literaria. Ya. En la que se narra una acción fingida en toda, o en todo, en parte, y cuyo fin es casual para ser estético, lectores, con la descripción o pintura de sucesos o las interesantes. Ya. Este, lees tan rápido que no se te entiende. Y te he pedido tu concepto, ¿no? Por eso tenemos que acostumbrarnos a dar nuestros conceptos propios. No tenemos que buscar para repetir lo que otro dice. A ver, vamos, Adriel. Danos tu concepto de lo que es y después estrella. ¿Qué es la novela? Yo entendí, Miss, que una novela es, o sea, una historia que combina hechos reales, o sea, elementos de la realidad con hechos ficticios. Muy bien, Adriel. Excelente. Ese es su concepto. A ver, estrella. Miss, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Ya, es un tipo de narración que cuenta con hechos imaginarios, ¿ca? Sí, va. Bien, estrella. Por el chat me escribes porque esas son tus intervenciones orales, ¿ya? Escríbeme por el chat, por favor. Ya, es tu intervención oral. Kevin Canales. A ver, indíquenme las características de una novela. Vamos, Kevin. Una característica de la novela, Sofía Villafuerte. ¿Está escrita en prosa? Ya, muy bien, Sofía. Una característica de la novela, García. Miss. García Soy. Sí, Carlos. Voy a conectarme desde mi celular porque mi papá acaba de llegar de salir a comprar. Todo es la mañana. Bueno, ya, ya está bien. Ya, Zoe García, a ver, una característica de la novela. Eh, este, combina hechos reales con ficticios. Ya, muy bien. A ver, este, Yaela, clases de novela, mencióneme clases de novela. ¿Qué clase de novela hemos mencionado? A ver, Carrero, clases de novela. Caballera, caballeresca, 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 sí. Ajá, sí, caballeresca. ¿Qué más? ¿Alguna otra más? ¿Terror? ¿La de terror? Ya, Benjamín, indíqueme clases de novela. Romántica, Miss. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Otra más, hijo? No me acuerdo más. Ya, a ver. A ver, Juan Carlos Castro. ¿Clases de novela? Fantasía. Ya. Fantasía. Fantasía. Social. Social. Muy bien. Esas son las clases de novela. Muy bien. Camila, ¿cuáles son los elementos que debe contar una novela? Sus elementos. Muy bien, muy bien ha contestado Estrella por el chat. Ya. A ver, ¿con qué elementos contamos, Camila? ¿Quiénes van a participar en nuestra novela? A ver, Joaquín. Joaquín, ¿cuáles son los elementos de una novela? A ver, Carrero, ¿cuáles son los elementos? El tiempo. Ya. Llegajes. Ah, tiempo. El lugar. La trama. Trama. Muy bien, Carrero. Muy bien. Cada alumno que participa tiene puntos a favor. Son sus notas. ¿Ya? A ver, Sofía. Sofía Vía Fuerte. Sofía, dígame, la novela, si es verdad o falso, tiene una historia central de la cual dependen otras historias, verdadero o falso. Sofía. ¿Qué dice Sofía? ¿Falso? Falso. La novela, a ver, ¿quién participa? ¿Quién desea indicar si es verdadero o falso? Mi, ¿me podría volver a repetir la pregunta? Ya. En la novela hay una historia central de la que dependen otras historias. ¿Eso es verdadero o es falso? Lo siento en mis huesos y digo que es falso. Ella dice que es falso. A ver, ¿alguien más que participe? ¿Verdadero? Dijo de que depende, ¿cómo dijo? Depende de la historia central. O sea, de la historia central de la novela, ¿no? De esa central dependen otras historias, verdadero o falso. Sofía. Ah, verdadero. Sofía dice verdadero. Estrella dice que es falso. A ver. Me dijo que es falso. Benjamín dice que es falso. Pero la historia, cuando hemos hablado que hay una historia central de la cual dependen otras historias, esa es una característica de la novela. Eso es verdadero. ¿Ya? Es verdadero. Bien. Cuando la novela centra su relato en la vida de un caballero, ¿qué tipo de novela es? Caballeresca. Caballera, algo así. Muy bien, Zoe. Es una novela caballeresca. Bien. Los que participan van haciendo más puntos a su favor. Bien. Y si se caracteriza porque usa un elemento de sátira, ¿qué clase de novela será? Satírica. Muy bien, Joaquín. Joaquín ha hecho otro punto. Fue el primero. ¿Ya? Y es una novela satírica. Muy bien. La ciudad y los perros, ¿qué clase de novela es? Social. Carrero. Cortés, ¿qué dice? Social. Ya. Social. Muy bien, Cortés. Bien. Todo aquel que participa va acumulando puntos y no son puntos, son sus notas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hasta ahí, ahora voy a hacer una pregunta. Vamos a seguir con preguntas. Vamos a ver cuánto ustedes están repasando y todo lo que se les enseña tiene que quedar acá en la cabeza, aprendido, demostrado. ¿De acuerdo? Romántica, yo creo. Bien. Bien. El arca de Noé, escucha. El arca de Noé, ¿es un mito o es una novela? Es una novela. ¿David Janssen? Sí, yo creo que es una novela. A ver, ¿David Janssen? No, yo digo que es un mito. David dice que es un mito. Bien. ¿Mis? Sí, Juan Carlos, Josué, Carlos. Ah, es un mito, mis amigos. Es un mito. El arca de Noé no es una novela. Y si se acuerdan, ustedes han trabajado la clase del mito. Es un mito. Ya. Hasta ahí lo tenemos bien puesto en nuestra cabeza que es un mito. Pero los mitos, escuchen, los mitos se clasifican. Ahora yo te pregunto, ¿qué clase de mito es el arca de Noé? ¿Es un mito cosmogónico, teológico, antropogónico o apocalíptico? El que sabe, levanta la manita de la plataforma. A ver, Camila, vamos. Yo creo que es apocalíptico. A ver, Camila dice apocalíptico. A ver, ¿quién más? Vamos. Y yo también creo que es apocalíptico. A ver, Adrién, a ver, un ratito, Camila, ya. Yo creo que es apocalíptico. Es apocalíptico. También Cortés nos dice, y la respuesta correcta es que sí es un mito apocalíptico. ¿De acuerdo? Bien, siempre el hombre ha tenido esa necesidad de saber sobre el origen del mundo, el origen del universo, el origen de las cosas, hasta el origen de él mismo, ¿no? Siempre ha sido eso. Entonces, ¿qué clase Zoe García, qué clase de mito es el origen del universo? Zoe, estamos esperando tu respuesta. ¿Qué clase de mito es el origen del universo? A ver. Mis, había dicho uno, no me acuerdo, o sea, sí sé, pero no sé cómo, o sea. ¿Cómo sí sé y no sé cómo es eso? No entiendo. ¿Cómo había dicho el primer tipo de mito cosmotológico? Algo así, no sé. Si yo te digo cómo se dice, entonces yo me voy a colocar la nota. Son mitos cosmogónicos. Sí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, hace su nota el día de hoy. Es un mito cosmogónico, porque tiene que ver con el origen del cosmo. Y si el hombre intenta saber, uy, ¿cuál es mi origen, de dónde procedo, de dónde he venido, ¿qué clase de mito será? Antropo. 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 Ya, muy bien. Muy bien, muy bien, Aníbal, ha hecho su nota. Sí. Ahora, está muy bien, es antropogónico. Bueno, acuérdate que las raíces griegas, antropo, antropo es hombre, ¿cierto? Es hombre. Y lo demás sería, ¿no? El origen del hombre, de hecho. El origen del universo, cosmogónico. Y si digo teológico. El origen de un dios, una deidad. De los dioses, el origen de los dioses. Muy bien, Josué. Muy bien, puntos. Muy bien, Adriel. Porque lo teológico, ¿con qué tiene que ver? Teo. De dioses, teo, de dioses. De dioses. Muy bien, el origen de los dioses. Y mira, así nosotros hemos ido repasando, así con estas preguntitas así sueltas, hemos ido repasando nuestra clase de mitos. Por eso te digo, tienes que repasar. Ahora, cuando vamos a hablar de los mitos, mi querida Zoe García, vamos a trabajar con los prefijos y los sufijos griegos. Y esas raíces griegos, ya tú las has visto en razonamiento verbal. Entonces, no es que no entiendas. No es que sea algo nuevo para ti. Porque paralelamente, mira, paralelamente, sabiendo la raíz, ya te da el significado de la palabra. Bien. Entonces, no hay que olvidarnos que la novela tiene otras características que la hace diferente del mito, que la hace diferente de la fábula, que la hace diferente del cuento. Porque ella, ¿qué va a tener? Va a tener una historia central, de un centro que a su alrededor van a estar girando las demás historias. Eso es la novela. A diferencia de la fábula que te transmite una enseñanza. A diferencia de una leyenda que también va a agarrarse, pero para ver la cultura de ese pueblo, de esa comunidad. ¿Te das cuenta? Entonces, el cuento, ah, te va a contar. Pero es una relación muy corta. También entra a jugar la fantasía. Entonces, todo lo que son géneros narrativos, género narrativo, y sus especies literarias, o sus especies narrativas, o sus subgéneros narrativos, ¿cuáles son? La fábula, la fábula, la leyenda, el mito, el cuento, la novela. Entonces, estás aprendiendo ya completamente todo lo que es un texto narrativo. Y puedes... Y puedes...